¡No! Muerte, sangre y destrucción masivas es lo que nos han traído Fobia Game Studios y Devolver Digital con el brutal e insospechadamente adictivo Carrion. Con una estética pixelada pero extremadamente rica en detalles, luces y colores, Carrion nos sumerge en una gigantesca instalación científica subterránea en donde el horror se ha desatado. Este es un metroidvania sangriento que nos pone al control de una entidad biológica de muy mal carácter dispuesta a merendarse a quien se reduce por su camino. Apelando a unos controles muy bien diseñados, fluidos y precisos, Carrion apuesta por la acción desenfrenada de la carnicería aderezándola con mecánicas de sigilo, acertijos y exploración. Recorre los pasillos oscuros, las cámaras de investigación y las cavernas que conectan las diferentes secciones disponibles es una experiencia que se goza tanto a nivel mecánico como atmosférico. Fiel al género que le da vida, tenemos a disposición una serie de mejoras y habilidades que nos permitirán acceder a zonas antes bloqueadas y que aumentarán nuestras posibilidades de supervivencia. Pues si bien controlamos a una bestia en apariencia imparables y que somos vulnerables a no pocas contramedidas implementadas por los desesperados sobrevivientes. Los niveles están diseñados para obligarnos a improvisar y aunque podamos llegar a ser una masa colosal sanguinolenta, lo cierto es que no podemos abusar de un estilo de juego y deberemos alternadamente optar por el asesinato silente y las masagres espectaculares. El acceso a diversas zonas quedan marcado en la mecánica del tamaño de la bestia y las trampas y defensas están dispuestas de un modo que equilibran las acciones. Somos poderosos y, pero no inmortales. La historia contada a partir de los escenarios y con la ayuda de unas cuantas escenas tipo flashbacks se nos deja como un elemento interpretativo y que depende de cuanta atención pongamos a nuestras andanzas subterráneas en medio de computadoras, generadores y demás artilugios tanto militares como científicos. Así que más vale andarse con los ojos bien abiertos, pues no vaya a ser que pasemos por alto ese detalle que aclaraba ciertos misterios. El aspecto sonoro, por otro lado, no deja nada que desear y acompaña con perfecta sincronía las matanzas, explosiones, disparos y demás efectos producto de nuestra interacción dentro de la base, realzando con ello la implacable brutalidad de la bestia y su insaciable apetito. Carrion es un homenaje a los clásicos como La Cosa o Alien y aprovecha para dejarnos pequeños guiños no solo a películas sino también a series y uno que otro personaje famoso. Es un deleite visual, auditivo y mecánico que puede atraparnos desde el comienzo. No es un título que brille por su dificultad y constantemente nos motiva a seguir adelante para descubrir qué hay de nuevo en las secciones por explorar, al tiempo que promueve distintas soluciones para una situación determinada. Este es un digno exponente de los juegos en 2D que demuestra sin lugar a dudas que el género tiene todavía mucho por explorar y si han de mencionarse fallos estos deben ser su duración y la carencia de un mapa. Carrion es un juego vertiginoso y que se lanza por todas desde el primer segundo así que acaba relativamente rápido. Dependiendo de la experiencia que tengan con juegos del género puede llegar a darles de 4 a 6 horas de excelente diversión y si se lo toman con calma para descubrir todas las zonas secretas y mejoras puede incluso alcanzar hasta las 8. Sin embargo las conexiones entre las diversas áreas a pesar de no ser extremadamente complejas sí que pueden luego de llevar un par de horas yendo de aquí para allá resultar confusas cuando buscamos el camino hacia el siguiente nivel. Si buscas una experiencia salvaje con toques de horror, adictiva y al mismo tiempo divertida, Carrion es una excelente opción. No te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal si no lo has hecho. Deja tus sugerencias o ideas en la caja de comentarios y síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a ti por ver este episodio y recuerda que jugar no es malo, dejar de hacerlo o sí. Hasta la próxima.